Y para analizar dónde estamos hoy frente a la COVID-19, entrevistamos a tres médicos que desde la sociedad civil han estado al frente de las labores de prevención y la atención a sus pacientes. Ellos son la doctora Magda Alonso, especialista en salud ocupacional, el epidemiólogo Leonel Arguello, miembro del comité científico multidisciplinario, y el doctor Carlos Quant, infectólogo, uno de los más de 15 médicos despedidos por el MINSA, y esto fue lo que nos dijeron. Doctor Alonso, doctor Quant, doctor Arguello, gracias por participar en esta entrevista para hablar sobre el personaje del año 2020 que son los héroes de la salud. Magda, su padre, el doctor Adán Alonso, es uno de esos héroes que falleció después de haber brindado consulta a centenares de pacientes de COVID-19. ¿Estaba él consciente del riesgo que estaba incurriendo? Estaba muy consciente, Carlos Fernando, y en algún momento lo quise detener. Le dije, papá, no tenemos los medios suficientes de protección para enfrentar lo que se nos está viniendo, y él me dijo que simplemente no iba a dejar de atender a los pacientes. Así que sí estaba muy consciente del riesgo, y desgraciadamente pues lo perdí, lo perdimos, porque fue una pérdida para toda la población. Mi padre era un médico muy querido, ¿verdad? Y yo creo que todos los médicos que estamos atendiendo estamos conscientes de que corremos riesgo, estamos conscientes de que exponemos nuestras vidas, nuestra salud, pero justo esa es la vocación del médico, servir pese a que ponemos en riesgo nuestras propias vidas. Carlos, usted fue uno de los médicos especialistas despedidos del sector público después de alertar públicamente a la población sobre la gravedad de la COVID-19. ¿Qué ocurrió en el sector público? ¿Hubo prevención, hubo información de parte del MINSA? ¿Estaban preparados los trabajadores de la salud en el sector público frente a esta pandemia? Yo creo que no, definitivamente no había ninguna preparación, es decir, ningún país está preparado o estaba preparado para enfrentar esta pandemia, y menos en Nicaragua, porque había una percepción relativamente bajo de riesgo, no había mucha información oficial de parte del gobierno, y entonces al inicio cuando comenzaron los casos, desafortunadamente al personal sanitario lo encontró sin muchas medidas de protección. Y eso influyó en que tuviésemos una gran cantidad de médicos, personal sanitario, auxiliares, etcétera, que se enfermaron. De tal manera que todavía sigue siendo un problema proporcionarle los equipos adecuados de protección. El Ministerio de Salud, por ejemplo, estuvo facilitando, entiendo yo, en algunas unidades, sobre todo las principales, como en el Hospital del Espais, en el Hospital Alemán Nicaragüense, pero otros hospitales, otros centros quedaron prácticamente en el abandono, y muchos médicos tuvieron que comprar sus propios medios, a través de sus propios medios, equipos de protección para poder enfrentar entonces la pandemia. Eso se vio reflejado, desgraciadamente, en una letalidad alta. Es decir, según los reportes del observatorio, más de 100 trabajadores de la salud fallecieron, y solo personal médico registrado, son 51 médicos que lamentablemente perdieron la vida, enfrentando la epidemia en primera línea de combate. El Ministerio de Salud, el gobierno, oficialmente, Lorel, reconoce únicamente que en Nicaragua han fallecido 163 personas. El doctor Juan está diciendo, de hecho, hay más de 100 miembros del personal de salud que fallecieron, pero además las proyecciones de sobremortalidad, las últimas que publicó Funides esta semana, registran más de 8.500 muertos por infarto, por neumonía, por diabetes o hipertensión. Esto es 52 veces mayor a lo que dicen las cifras oficiales. Estos datos del MINSA sobre la dimensión de la pandemia, ¿se pueden interpretar como un subregistro de información o hay un afán deliberado de ocultar la tragedia? Nicaragua es uno de los países que tiene su registro más alto del mundo, alrededor del 98%. Después creo que le sigue Rusia, si no me equivoco. Entonces, este subregistro obviamente obedece también a cómo clasificar el diagnóstico. Y aquí, desde el primer día, cuando se hablaba de neumonía típica, eso es COVID-19. Y ahora, con los estudios del exceso de mortalidad, que aquí en el caso de Nicaragua lo hizo el doctor Hernández, y que usa una metodología universal, se demostró que hubieron para agosto más de 7.000, casi 8.000 fallecidos, que se atribuyen, según esta metodología, ¿verdad?, a muertos por COVID-19. O sea, yo creo que en ningún momento se ha querido dar la magnitud del problema. O sea, vos no podés enfrentar un problema si el problema no minimizás. A estas alturas todavía seguimos siendo el país que aportan un 1% de casos a nivel centroamericano, que tenemos una tasa de letalidad, o sea, de casi 900 trabajadores de salud enfermos, se nos han muerto 111. O sea, está hablando de una tasa de letalidad de 13%, que es cuatro veces más grande que la tasa de letalidad en Centroamérica. Hubo momentos en que tuvimos la tasa de letalidad más alta del mundo, inclusive. Entonces, las cifras obviamente no coinciden, pero lo que sí hay que estar claro es que el 90% de la población hace más de dos meses, en una investigación que hizo Cengalu, sabía de una persona enferma o de una persona fallecida. Entonces, a estas alturas, yo creo que hay que ver para adelante y ya comenzar a hacer un montón de pruebas tan necesarias en este país si queremos controlar la enfermedad. La vacuna es una herramienta muy importante del control, pero la prevención son varias herramientas. Entonces, no vemos todavía una respuesta nacional al problema del COVID-19. Hablemos del liderazgo de los médicos, de los científicos, en este esfuerzo por educar y prevenir. ¿Ha sido efectiva esta campaña promovida desde el Comité Científico Multidisciplinario, los médicos independientes, en distintos sitios del país, para educar a la sociedad? ¿Hay un reconocimiento social a la labor que han realizado los médicos, Magda? Realmente fue muy exhaustivo y sigue siendo muy exhaustivo el trabajo que los médicos nos ha tocado hacer aquí en Nicaragua, porque hemos trabajado con uñas y dientes, que lo hemos hecho con nuestros propios medios en la mayoría de los casos. Y hablo tanto de médicos independientes como de médicos que trabajan para el sistema de salud. Todos hemos puesto de nuestra parte. Y sí, sí ha habido de parte de la población una gran inquietud por informarse. Y eso ha sido muy importante. En la primera parte de esta pandemia, que fue al inicio de este año, la población tomó sus medidas. Muchísimos negocios por su propia voluntad cerraron. Muchas personas hicieron autocuarentena. Independientemente de lo que el gobierno dispuso o no dispuso o no hizo, la población tomó medidas. Y creo que en ese momento eso fue lo que ayudó mucho a solventar a que el impacto fuera un poco más controlado de lo que pensábamos los médicos que iba a pasar en Nicaragua. La población realmente ha sido responsable. Hay una parte de la población irresponsable, pero lamentablemente, Carlos Fernando, no veo esa actitud en este momento. El nicaragüense se ha confiado y como la pandemia no tocó su hogar en la primera ocasión, en esta ocasión están tranquilos. Y eso me preocupa. Realmente me preocupa mucho que me expresan, por ejemplo, en las redes sociales, de que ahora ya los médicos lo saben tratar. Entonces, que si antes hubo pocos muertos, que ahora van a haber menos. Y no es ese el caso. A la persona que se va a complicar con COVID-19, se va a complicar y va a hacer toda la severidad del síndrome. Y eso nosotros no podemos más que tratarlo. Pero no vamos a garantizar que la persona sobreviva. No podemos, no podemos. Nosotros lo intentamos. Entonces, realmente me preocupa en esta ocasión que los médicos seguimos en pie, dando información, ayudando a través de las redes digitalmente, pero hay una actitud distinta a la población. Y eso realmente me preocupa. ¿Cómo afecta esta interacción entre el liderazgo del sector médico y la población? El hecho de que no hay una política estatal clara, transparente, consistente de prevención. Y tampoco un liderazgo estatal creíble. Estoy hablando del liderazgo desde la Presidencia de la República hasta el Ministerio de Salud, doctor Juan. Sí, efectivamente. Yo creo que esa es una de las situaciones que hemos discutido con anterioridad. Que, en realidad, el liderazgo ha sido asumido por médicos independientes que están fuera del sistema de salud. Lamentablemente, los técnicos del Ministerio de Salud, pues, no han asumido esta tarea de liderar cómo enfrentar la epidemia en la población nicaragüense. O sea, así que el liderazgo, en alguna medida, ha sido retomado por los médicos independientes, por grupos como el Comité Multidisciplinario, como el Observatorio, por ejemplo, Ciudadanos, pero también por los periodistas. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento importante de los periodistas, porque, en realidad, ellos son los que han estado durante estos 10 meses de pandemia tratando de indagar, de informar, de llevar esta información a la ciudadanía, pero, lamentablemente, nosotros no podemos llegar a todos los sectores del país. Entonces, hay mucha desinformación. Hay médicos, incluso personal sanitario, que se informan a través de las redes oficiales del gobierno y, pues, ellos creen que, en realidad, con el discurso oficial, ya la pandemia se ha controlado. Y ya, pues, como dijo la doctora anteriormente, definitivamente estamos teniendo un nuevo rebrote que posiblemente va a tener consecuencias funestas en corto plazo nuevamente. En los últimos meses, Leonel, el gobierno ha accedido a donaciones y a préstamos internacionales millonarios de parte de las organizaciones como el Banco Interamericano, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Son créditos, son fondos COVID y, en efecto, se han impuesto algunas condiciones para vigilar cómo se gasta el dinero y cómo se hacen las compras. La pregunta es si esto tiene alguna relación efectiva con el tema de la transparencia. Es decir, que los nicaragüenses, ustedes los médicos, que todos conozcamos cuántas pruebas se hacen, cuál es la tasa de contagio y cuáles son, y cuáles realmente los niveles de personas que están falleciendo por esta enfermedad en este momento. Yo lo que te puedo decir es que, inclusive, antes de esos grandes préstamos hubo donaciones de reactivos, de equipos de protección, la misma OPS lo dijo, Taiwán entregó, hubo varios países antes de que vinieran estos préstamos grandes. La verdad que te puedo decir es que en la mayoría de los hospitales públicos no había esto, inclusive en el mismo hospital de la policía. Fue la sociedad civil la que introdujo, a través de diferentes colegas, a esos hospitales, incluyendo al de la policía, porque nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación. Equipos de protección para los trabajadores de salud. En realidad, nosotros nunca lo vimos. Normalmente, cuando vienen estas relaciones, estamos claros que hay su tiempo de burocracia, pero no sabemos ni cómo se van a aplicar, ni dónde se van a aplicar, pero tampoco estamos viendo una coherencia entre, por ejemplo, ahorita vos estás escuchando de que hay dinero que se va a comprar para la vacuna, porque la vacuna es un elemento, una herramienta. O sea, hay cinco cosas que vos tenés que hacer. El distanciamiento físico da menos de dos metros entre personas y personas. No tocarte nariz, boca, ni ojo. Lavarte las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Ponerte la mascarilla bien ajustada, preferiblemente de tela de tres capas, y usar una careta facial o con toda la protectora plástica. O sea, ¿a dónde está ese mensaje para la gente? ¿A dónde está el mensaje de no seguir aglutinando, aglomerando a las personas? Así sabemos que cuando mayor cantidad de gente esté junta, que no guarden esa distancia, mayor número de personas con el virus, mayor cantidad y concentración del virus, y mucho más posibilidades de otra parte, que es lo que estamos viendo ahorita en la población pobreza. ¿Dónde estamos en este momento con la pandemia, Magda? ¿Uno ve la información de Costa Rica o de otros países? ¿Ha aumentado el número de hospitalizaciones? Aquí en Nicaragua el gobierno dice que solo hay un fallecido por semana, pero la información que nosotros como periodistas estamos recibiendo de los hospitales es que está aumentando el número de contagios en Managua, en Masái, en Granada. ¿Cuál es la situación en Matagalpa, por ejemplo? Mire, Carlos Fernando, es una situación bastante difícil porque lo que nosotros vemos es muy distinto a la información que se da por parte del gobierno. Entonces somos muy criticados, muy tachados por parte de los seguidores del gobierno, pero aprovecho la ocasión para decirles, aquí estamos tratando con vidas humanas. Negarlas no significa que vamos a negar el dolor que están sintiendo esas familias. Entonces cada vez hay más casos, como no hay políticas gubernamentales que cubran esta parte de la pandemia, entonces ¿qué pasa? Una persona puede dar positivo y en su trabajo solo le están dando una semana o le están dando máximo dos semanas de reposo cuando todavía están contagiosos hasta 28 días. Entonces no estamos haciendo nada porque si no controlamos un caso, ese caso se va a traducir en muchos casos nuevos más sin tomar en cuenta los asintomáticos. Entonces por lo menos en Matagalpa sí han habido casos, personalmente sí los he recibido, pero por vía digital he recibido más consultas por parte de Manao, León y la zona de Masaya. Porque sí, muchos médicos estamos siempre trabajando en la parte digital, dando consultas digitales gratuitas a la población y realmente en esa zona, que es donde empezaron la zona de los primeros brotes, entonces tiene cierta lógica que estén empezando ahí también el rebrote. Todavía en Matagalpa los casos que estamos teniendo son esporádicos, pero sí preocupantes. Y por parte de mis colegas que trabajan en el hospital y trabajan en la clínica previsional de la ciudad, sí me han reportado que también han tenido casos. Lo otro que nosotros empezamos a ver, Carlos Fernando, es que cada vez están falleciendo más números de personas mayores o con enfermedades concomitantes y empezamos a ver que ya hay dos, tres fallecidos por día. Entonces quizás no podemos asegurar que sean COVID, pero mueren dentro del contexto del COVID. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una anciana que sufre un infarto y su familia tiene miedo de llevarla al hospital, no la lleva. Entonces esta anciana fallece sin atención médica adecuada en su casa. Muchísima gente tiene miedo de ir a los hospitales por el mismo COVID y ese es un problema agregado, los fallecidos en el contexto del COVID. Esta situación que está describiendo la doctora Alonso, Carlos, ¿se puede describir esto como un rebrote, una nueva ola? Porque la gente dice, bueno, ahí está la información, pero los hospitales no están desbordados de pacientes y por otra parte sí se han visto algunos entierros express, pero no de manera masiva como se dio en abril, mayo y junio de este año. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Definitivamente hay un rebrote, eso es innegable. Es decir, nada más que estamos viendo la curva en ascenso por ahora. Y sí hay, ratificando lo que decía la doctora Magda, efectivamente hay informes de que en diferentes hospitales públicos e incluso en hospitales privados, por ejemplo, en uno que yo laboro ya comenzó a subir la frecuencia de hospitalizaciones, también los médicos están atendiendo mayor cantidad de casos a nivel ambulatorio. Y hay información también de que las pruebas positivas, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, se han elevado siete veces la positividad de las pruebas, cosas que antes tenían una cantidad basal muy pequeña, pero se ha reflejado en esta información que efectivamente estamos teniendo un incremento de casos. Lo que sucede es que no vemos efectivamente lo que sucedió en el primer brote. Aquí no hemos tenido medidas de contención en el país. Ha sido muy diferente el abordaje que se ha hecho en comparación con otros países, como por ejemplo los países europeos, en el que se implementan medidas drásticas de contención y eso corta la cadena de transmisión y por lo pronto la tasa de infecciones se reduce significativamente. Pero aquí tuvimos una gran cantidad de personas que se infectaron en un momento determinado. Pero también, como decía la doctora, responsablemente la población comenzó a asumir la tarea de cuidarse y eso hizo que bajara la frecuencia de casos. Pero ¿qué ha pasado? Seguimos huérfanos de liderazgo de parte del gobierno. Y entonces resulta que la gente piensa que quizás ya la epidemia se ha controlado, que ya estamos un poco mejor porque comenzaron a ver que no había mucha gente enferma, pero eso es solo cosa de tiempo. Lo que está sucediendo es que la gente joven es la que está enfermando por ahora. Pero con esta cantidad de movilizaciones que han habido en diciembre, sin ninguna restricción, posiblemente esta situación se va a empeorar a finales de año o inicios del próximo, donde vamos a ver el impacto de mortalidad más o menos en la gente adulta mayor, desafortunadamente. Y yo quiero decir que, desgraciadamente, esta es responsabilidad del gobierno porque no ha tomado en todos estos 10 meses de pandemia medidas efectivas para poder controlar el brote de infección por SARS-CoV-2. ¿Cuál es tu opinión, Lionel? Como epidemiólogo, hay indicadores de distintos puntos del país. Hay un nuevo epicentro de estas olas de contagio. Simplemente está en marcha el proceso de transmisión comunitaria. ¿Esto puede proyectarse indefinidamente en esta situación o vamos a tener un agravamiento de los contagios? Después de la primera ola, nosotros comenzamos a tener casos que van mucho menos en gente joven. Como yo nos decía, como decía la doctora Maldi y el doctor Juan, los jóvenes se complican menos. Por lo tanto, no van a los hospitales. Y, además, hay un 45% de gente adulta que no tiene sintomatología. O sea, que andan transmitiendo el virus. Entonces, lo que he observado es que ha habido olas pequeñas en municipios. Yo creo que se tienen que corresponder. Lo que pasa es que no tienen los datos a las fiestas patronales, a hacer actividades religiosas no autorizadas por la iglesia católica. O sea, yo acá rato oigo la noticia de que las alcaldías viven haciendo actividades todos los fines de semana. Es como querer generar alegría cuando es una gran irresponsabilidad, porque el alcaldía es el primero. Es como que fuera el presidente de ese territorio. Es el primero en buscar cómo su gente no se contagie. Sin embargo, lo están haciendo. Y yo quisiera aquí, tal vez, además de agradecerle a la población, porque el 45% de la población en este país hizo caso a las recomendaciones médicas y se quedó en su casa y comenzó a tomar las medidas de prevención. El 45% autogestionado, autoconvocado, como lo queramos llamar. El 80% que se produjo en todos los países de Centroamérica de carácter obligatorio. Imagínense, si esto fuera obligatorio, logramos un 45%. ¿Se imaginan? Si aquí hubiera una respuesta nacional, pudiéramos llegar a controlar esta enfermedad, sinceramente, si lo hiciéramos. Y yo solo quisiera enfatizar en tres puntos y estamos hablando. Uno, siempre estamos hablando de casos y de casos y de casos. Un caso es un ser humano, es una persona. Detrás de esa persona hay familia, hay niños y niñas que quedan huérfagos. Hay falta de ingreso en esa familia. Hay un dolor que no lo van a poder recuperar. O sea, hay que darle la dimensión humana al impacto que esto tiene. Que no se la estamos dando, ¿verdad? Cuando de repente yo oigo colegas que dicen, ah, que ustedes decían que iba a haber 25.000 muertos aquí y solo como 8.000 hay. Hombre, si no es un problema de número, no es un problema de gente. No queremos que ni uno solo muera, porque además todo lo que ha muerto, me te voy a decir, excepto muy poco, la mayoría podría haber sido una muerte vulnerable porque es una enfermedad prevenible. Y lo otro es que estamos en diciembre, y en diciembre hay muchas actividades familiares. Entonces, por favor, no llevemos el virus a la familia. Aguantémonos para poder gozar. La Navidad y el King Gang, el Año Nuevo, por favor, no nos juntemos. Pues toda concentración de gente es un problema serio. Y, por ejemplo, yo tengo sobrinos, y se supone que leen, se supone que están, son jóvenes. O sea, ellos llegan a la casa a ver a sus abuelos, o los miran a nosotros y se ponen entonces la mascarilla. Se la ponen cuando andan en la calle, cuando se miran con los amigos, no. Entonces, esa es una realidad que no podemos nosotros ocultarla. Y lo otro es decir es que mientras no nos den información, es exactamente lo mismo como que yo entro a cualquier barrio de Managua, no me digan que en esa calle salta. No me va a saltar. Si yo tengo información, yo voy a estar entonces preparado mentalmente, voy a valorar que hay un riesgo y no me voy a meter a saltar ahí. Entonces, nos están empujando al desfiladero sin ningún tipo de información que nos permita. Por lo menos a cada uno de nosotros tomar la decisión si me la juego o no. Y lo último es que recordemos que no solo son los muertos y los que se enferman, ¿verdad? Sino que ya se ha descubierto que hasta el 35%, y posiblemente más, porque sigan haciendo investigaciones, hasta el 35% de la gente que se enfermó sin síntomas, ya sea de COVID-19 leve, moderado o grave, o haya estado incluido al 35%, queda con secuelas, con daños de carácter permanente, que son gente que va a tener menor calidad de vida y una muerte prematura. Para el próximo año, que yo creo que es importante que la población siga manteniendo todas las medidas de prevención, es cierto que es posible que vayamos a tener una vacuna, pero para nosotros parece todavía muy lejana la posibilidad de obtener esta vacuna. Si bien Nicaragua forma parte del proyecto COAX de la Organización Mundial de la Salud para acceso rápido de la vacuna, posiblemente solo un 20% va a estar disponible, es decir, para el 20% de la población, pero no sabemos cuándo, posiblemente esto va a ser muy tardío, porque la mayoría de los países ricos han comprado la mayoría, digamos, de vacunas que se van a producir el próximo año. Así que no hay que centrarse en esa posibilidad de que ya vamos a tener una vacuna disponible, sino que hay que mantener durante este próximo año, posiblemente durante todo el año, las medidas de prevención para evitar definitivamente nuevos contagios, y pues nuevos muertos.